Los productos alimenticios cuentan con etiquetas que muchas veces no leemos y que si leemos no entendemos, es decir, no sabemos cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el sodio y la sal, o grasas trans o saturadas. Por eso surgen iniciativas a nivel mundial para que sean más entendibles las etiquetas nutricionales, como lo explica Jaime Delgado, coordinador de la Plataforma por la Alimentación Saludable del Perú. Necesitamos una reforma del sistema de etiquetados, transparentar la información, brindar la información relevante al consumidor, pero adicionalmente en los factores críticos que son azúcar, sodio, grasas trans y grasas saturadas, Organización Mundial de la Salud plantea poner unas advertencias para que un niño de seis años pueda entender de qué se trata. Eso es lo que necesitamos, políticas de Estado que estén pensando en el ciudadano, en la salud y en la vida de la gente. Es así como en Colombia un grupo de nutricionistas estudiaron 47 bebidas azucaradas. En una primera fase de este estudio ya tenemos los resultados del dutamato monozoico y encontramos que 13 bebidas de las 47 analizadas contienen este aditivo, que tiene la particularidad de ser neurotóxico, es decir, genera mareos, genera dolor de cabeza y está relacionado con adicción a ciertos productos. Entonces, sí los encontramos y efectivamente no están reportados en ninguna de las etiquetas de las bebidas analizadas. Como lo asegura el investigador de Educar Consumidores, Rubén Orjuela, el que no lo reporten no es ilegal, pero es importante que los consumidores lo sepan. Y también es un llamado de atención a la industria para que informe adecuadamente en sus etiquetas todos los aditivos que contiene para que de esta forma los consumidores puedan tomar una decisión verdaderamente informada y verdaderamente responsable de lo que consumen. Gracias. Gracias.